Amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo andan los amigos? ¿Tan guapos? ¿Y hermosos? ¿Y ustedes, amigos? ¿Ustedes, amigos, cómo andan? ¿Cómo les ha ido? Amigos, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido al amigo? ¿Cómo les ha ido al amigo? El galón guapo y hermoso que vino como licenciado, vino como de... ¿Habes cuenta que estoy imaginando como usan chaleco? ¿Y tú? ¿Cuál es mi amigo? ¡Juancito! ¿Entonces qué tal le van, amigos? La güerita. ¿Qué tal le van los amigos? ¿Cuál es el pelón? ¿Dónde andan el pelón? ¿Quién me lo ganó la vieja? ¿Qué es el pelón? ¿Qué tal le vale al amigo? ¿Qué tal? Bueno, amigo. No me haga caso, pero... Cleven. Ah, qué tal.